Con este acuerdo que se acaba de firmar, es un acuerdo en que solo gana el país, donde se le lleva justicia al magisterio, pero también nos lleva tranquilidad al sector educativo para que juntos podamos mejorar la educación y la calidad educativa. El triunfo, el éxito de este acuerdo es que en 15 años nuestros niños y niñas agradezcan que todo el sector educativo se ha puesto de acuerdo para tener una mejor educación. Si tenemos una mejor educación, vamos a tener mejores dominicanos y dominicanas. Y si tenemos mejores dominicanos y dominicanas, vamos a tener un país mucho más próspero y un país económica y socialmente con mejor calidad de vida. Para el Ministerio de Educación es realmente un muy grato placer firmar este convenio con la Asociación Dominicana de Profesores de garantizar que el proceso educativo se desarrolle en las condiciones óptimas, en las mejores condiciones, tanto desde el punto de vista de la asistencia de los docentes como de los alumnos, como también desde el punto de vista de la infraestructura escolar. El tema de la capacitación de los docentes, el tema de la definición de un nuevo horizonte para la educación dominicana, que tiene que ver con la planificación que se hará de cara a los próximos 10 años en materia de educación, hacia dónde ir. La ruta que vamos a trazar para el cambio educativo, para que la educación real efectivamente se fortalezca en lo que es fundamental, que es garantizar que los niños aprendan y aprendan con eficiencia. Y las autoridades sabemos que están atentas para que desde el ADP también nosotros cumplamos con lo que nos corresponde. Así que este es el compromiso posible acá que hemos estado concluyendo en la tarde de hoy y anunciando al país que hemos arribado a estos acuerdos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.